¡Uff! ¡Faco, suéltalo! ¡Con la boca es un mamá, hijo de lo que! ¡Coño, dale lo que hayas! ¡Hijo de tu madre! ¡Spruehe auf die Kupplung! ¡Ich hab den Hammer verloren! ¡Los einfach! ¡Hijo de tu madre! ¡Oh, nein, oh, nein! ¡Halt dich an irgendwas fest! $%& ¡Hijo de Dios! ¡Hijo de Dios! ¡Por favor! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!